Esa chiquilla se le ganaba a los 3 equipos de Guadalajara. Se le gana a Pecos, se le gana a UDG, se le gana a Guadalajara. Bueno, no vamos a desmeritar, pero antes, un partido antes, Chivas juega con la América, se arma la super puntisa en ese partido y llega a 10 mal en Guadalajara, aunque traía todavía buenos jugadores, hay que recordar, todavía traía, creo al Demetrio Madero, al Zulín... No, al Delejano Pajarito, Cisneros, al Estudio Pérez, sería un equipo. Es un buenísimo equipo. Pero somos campeones, a mí no me cuentas, Luis Enrique Fernández... No, me cuenta una anécdota, y esa es buenísima, que dice que... Estaban en el... Estaban previos a los penaltis. Ya me dio otra hora conmigo hoy. Sí, otra vez la damos a los penaltis. Oye, estaba listos para los penaltis, ahí en la final del 82-83, y estaba Manuel Lapuente sacando el 5 inicial, ¿no?, para tirar los penaltis. Se acerca a Luis Enrique Fernández y le dice, tiro yo, güey, déjame tirarlo a mí. Se llevaba pesado con Manuel Lapuente en ese tiempo. Y no lo toma en cuenta Lapuente. ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, vea, tío! Luis Enrique no estás jugando ahorita, esto es... Es un campeonato, la chingada. Ya anda Luis Enrique, lo vayas echando de madre. Pues empata, ¿no?, en la primera serie de penaltis. Viene la segunda y le dice... Lo que más que el partido le irá, lo pierde después de la 2-1, en Guadalajara. Y aquí, aquí se gana 1-0, como el hermano Orozco. No te pones, si no fuera el que le diera Demetrio Madero. Sí, exacto. Orozco, que lo saca Ángel Fernández, saca esa aprobación. Sí, y luego nos damos a los penaltis. Exactamente. Que falla Antonio de la Torre. No, falla Antonio Moreno, también. Ya después le sigue chingándole la madre Luis Enrique a Manuel Lapuente. Cabrón, no te voy a dar el campeonato. Ponme a mí, cabrón. Ponme a mí, güey. Y agarra a alguien en la puerta y dice... ¿A quién pongo, hijo de la chingada? Ya no tengo a quién más. A ver tú, cabrón, pues tírale, güey. No, como el chafle. Sí, quién tiró en esa serie de penaltis. Néstor Zangüesa. Este hermano Orozco. Hermano Orozco anotó. Muricir Amor anotó. Chaplin Ceballos anotó. Falló por Moreno. Falló Antonio de la Torre. Y ganamos con el gol de Luis Enrique. Pero lo tiró como calcetinazo. Pero al final... No sé si ya te lo andaba yendo. Espera, con esto. Sí, pero es su anécdota de él que dice... Lo chingué, lo chingué, lo chingué. No me quería dar la oportunidad. Y yo fui el que le di el campeonato al pueblo, cabrón. Que a la fecha sí, de hecho, lo sigue festejando, güey. Y bien. Y luego el campeonato de 89-90. ¿A la hora qué? Exactamente. Y con un equipazo de fuego. Bueno, pero es cuando eres campeón de campeones. Está bueno. Disculpen. El mejor fuera que le damos. Miendo 3-1 o 2-1. Decía... No, no, no. O la verdad. Chúna testa, Pedro. Tuvimos por acá a Guillermo Cocío. A el caballo. El caballo Cocío. Jugó a batizlar. También flamante contención del equipo en Puebla. Y dice que... Dice, La Puente nos decía... Oye, tú acá, tú acá. Dice, cuando entrábamos al campo, jugábamos como queríamos. Porque había veces que La Puente nos ponía a jugar como nosotros. No queríamos, cabrón. En los últimos partidos. En los últimos partidos para hacer cabrón. Pero es lo que fue una época más bonita. Y si ya hablas, todos dicen... Por ejemplo, les voy a contar una anécdota del Chepo de la Torre. Ya, ya, ya he encaminado, Pedro. Este real es neta. Bueno, todas las que decimos son netas. Resulta que el Chepo de la Torre, con un gran toque de balón también. El Chepo de la Torre fin a la pierna que tenía. El tirador oficial de los tiros libres del equipo del Puebla... Era a la vena. ¿Por qué? Porque era casi garantía de gol, ¿no? Entonces el Chepo, muy fiel a su costumbre, que era enojón. Era como, ¿por qué la va a hacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Empieza a chingar la madre, ¿no? De, oye, ¿por qué a la vena? ¿Por qué a la vena? ¿Por qué a la vena? Y de repente, todos los jugadores, la mayoría dicen... Cabrón, porque el mortero es garantía de gol, güey. ¿No? Entonces, ¿cómo te quieres meter cuando la vena se las cosas bien? Entonces, de tanto que está chingue, chingue el Chepo, pues ya le dicen la vena, pues jólale, cabrón, se te van a dar la oportunidad de tirar algunos tiros, pues para ver cómo andas y todo, ¿no? Y resulta que empieza a fallar, a fallar tiros a la loma y a cada cuanta ya, y agarra y se le acercó un jugador en especial y le dice, ya ves, cabrón, si no es fácil. Este porque se la sabe. Y ahí afuera dejó de chingar la madre el Chepo para tirar tiros libres. Entonces, el oficial era en la avena y hasta la fecha en Monterrey, cuando nosotros viajamos a cualquier parte... ¿La cuesta es un buen a Monterrey? ¿La cuesta es un buen a Monterrey? ¡Cállate! A Moriconi, que era un gran portero de Monterrey, le metió dos goles de fuera del área, dos golasazos. Cabrón, Monterrey tenía a Guadaguiñi que le pegaba tanto. No, el portero de Moriconi era un gran portero. Pero, pero, el portero era, la neta, en esos tiempos... ¿Esa era la América? ¡No, no, no! Esa época de Puebla, no creo que se fue a sábado a las 7 de la noche o a las 9. No era el tipo que venía a Puebla que se llevara a 3. Sí, la neta que sí. Entre Poblete, Aravena, Marcelino y toda la bola de... ¡El Ibardo! ¡El Ibardo! ¡El Ibardo murió en un accidente automóvilístico en Brasil! ¡El Chicharito, papá, juega de lateral derecho! Sí, exacto. Dicen que el Chicharito, gracias a sus peninos, el hijo aquí en Puebla, en fuerzas básicas. Sí, le tocó a 39, 23 años, ¿hace 23 años? Sí, ¿no? ¿Tu vecina, sí? No, no creo. Sí, dicen que cuando... ¡23 años hace... ¿Cuánto tienen en los... ¿Hasta cuándo estuvo el Chicharito en Puebla? Sí, a lo mejor de 23 años, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, dicen que estuvo acá, del Chavito que ha tirado sus patadas el Chicharito. No, no lo vimos a fecharlo, carajo. ¡Pues, cabrón! Desde ese tiempo. De hecho, en el equipo en Puebla creo que lo querían, ¿no? Una vez cuando estaba en Chivas, que no lo pelaban, iba a venir al Puebla. Esa también es una gran anécdota. Y no quiso el Puebla traer al Chicharito. Este, don Nancy. Sí, flíbrate, nada más. Igual se hizo a Francia, ¿no? Sí, exacto. Creo que sí, estuvo a prueba con Lobos. No, pues también, Eric Cardoso. Déjame, ¿eh? Ese tampoco lo pudimos traer al Puebla. Y sí que está dando resultados grandes. ¿Y ahí yo vi? Bueno, sí. ¿Y va Rojas? ¡Ay, ay, ay! Todos esos dan resultados en selfie. Lástima que los denos aquí. Bueno, pero de alguna manera, todavía confiamos en este equipo. ¿Y Gerardo Dubo? ¿Qué tal? ¿Está en la selección, Lobo? Oye, pero, ¿cuál será? Es cuando mejor está jugando. No, aquí, aquí, aquí. Ya en la última temporada que tiene Gerardo Dubo, es cuando empieza a agarrar un nivel. Gran Dornesto. El último. Y todos más grandes. Estarás de acuerdo. Gran jugador. Porque, anterior, no mucho que hay. Y ojalá que tengan oportunidad de selección de ese titular. Pues, no sé. Sí sigue jugando como está jugando. Gran jugador. Gran pasador. Final de cuentas. Es de los jugadores mexicanos más técnicos que hay. Metí una de tres dedos por la jugadora de jugadores de jugadora, por la banda que se... ¿Pero qué te obligaban que iba a jugar? Ah. Pues cuando no jugaba bien, cabrón, hay que decirlo. ¿Qué era? Pues de antemano, cabrón. ¿Qué ya es? Es como ahora, digo. En ese tiempo, cuando Gerardo Dubo, la primera temporada que vino, pues no me latía. Como decía, güey, yo lo veo displicente. Yo lo veo como que no quiere jugar, güey. Yo lo veo como que no quiere cooperar. Pues era mi punto de vista. Es como si te dijera ahora, hoy, hoy, en este Puebla de hoy, a mí se me hace que de repente, este, Aldo Colo, nomás, no, cabrón, y este, Salinas Agranda, y de repente ya siente que tiene todo el mundo conquistado y todavía falta por trabajar, y hay otros dos o tres jugadores, güey, no está mal que lo diga uno, güey, que de repente se vuelvan unos pinches superjugadores, bueno, ya es otro peco, ¿no? También implica de cómo el técnico los ponga a jugar. En donde sí, claro. ¿No? Tomás Boya, no, le está funcionando. A ver, Noriega salió de acá como un gran jugador, llegó a Morelia y nomás dio las nalgas con Tomás Boya. Ya no está de jugar, tampoco juega, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo que tú así deberías ir unido? Te queda, de repente, a veces. ¿No lo hizo? Ya estaba aquí. Pues ya quería, él quería. No, yo estaba con este, pero ya estaba acá. Bueno, pues desgraciadamente luego lo tuvimos. Pero hay que mirar hacia el frente, hacia el futuro, Pedro. Entonces, la clave para el equipo del Puebla, este torneo, ¿cuál pudiera ser? Continuidad, tratar de repetir alineaciones, y que el equipo, cuando domina, se ve contundente. No mover piezas. No, porque tampoco tiene un plantel tan profundo. Pudiera ser que en el segundo tiempo ya no se moviera tantos cambios. Lo que pasa es que puede ser que a la gente arriba se le acabe el gas. Pues cuando la gente arriba se cansa, los equipos se echan encima porque ya no tapan la salida. Ahí es donde se puede aplicar lo de 12. Entonces, tiene que aprovechar cuando domine y no tener distracciones, sobre todo balón parado. Que balón parado no es más que concentración. Eso no te puede hacer peores en tiros de esquina, en fables laterales, en tiros libres, no cometer faxas por el área. De lo que estamos ahora diciendo. Tratar de estar más concentrados, no tener distracciones y cuando estás frente al marco, marcar. Ok, pero por qué, por ejemplo, en el sentido del balón parado, pues se supone que siempre es por arriba. Pues estamos bien por arriba, cabrón. Pues ya ves que no tanto. Bueno, en teoría, se supone que Jonathan Lacerda, que el mismo... Sí, se supone que con el saldo, con la saldo, que son gente alta. Exactamente. Pues sí, pero en realidad es que no. Algo está fallando ahí, yo no sé. La banda que opina me mostró, no me veas como que creo que ya te estás enamorando de mí. ¿Qué más hay ahí? Que el entrenador de esa temporada era Alfredo Ten. Alfredo Ten. ¿En el empate? Sí. Y yo siempre alegro que el Capitán Furia, el verdadero Luis Espansa, ya me sale que es Tena. No, porque el Capitán Furia es Tena, por su trayectoria en América. Bueno, por su trayectoria, pero aquí en Puebla se le conocía a Luis Espansa como el Capitán Furia. Que después se lo robó Tena, que es otro pedo, ¿no? Pero así fueron las cosas. Pues, ¿qué más hay, mi monstruo? A ver, échale. Y una pregunta que, ¿qué es lo que te inspira al entrar al Puebla a cada partido? Y desde qué edad empezaste a llevar la legión de la guerra. Yo ahorita con la barra tenemos siete años, ya haremos un programa especial para la barra y platicaremos todo lo que ustedes quieran saber. Es el programa ahorita de Pedro Gudímez, nuestro invitado. Ponchito, jefe de prensa, estuvo un rato, pero ya lo traeremos con su programa completo para que también se empiece aquí a despeñar. El día que tengan y ponen a Moncho. Con el Bonais. Con el Bonais. Con el Bonais. Con el Bonais. No, a Bonais lo ponemos en vez del monstruo. Oye, ¿y el banano? No llegó, no llegó. Yo creo que el banano perdió un diente. Si alguien lo encontró. Si alguien encontró el diente del banano, hagan paro, búsquenselo porque le van a usar una reconstrucción para que al rato tenga la libertad y parcial. No, al banano de hecho lo voy a llevar de esos donde es el antes y el después. Lo voy a llevar sin dientes, todo así, como los tiene. Y después va a ser la sorpresa que el gate a nivel nacional va a ser poca madre eso. Pues carnales, una pregunta más que tengan por ahí mi monstruo. ¿Cuál fue el marcador con el cual el Puebla ganó la Copa México al América? La Copa México al América, ese es en los cuarentas. Eso de hecho, es la primer copa que gana el equipo del Puebla, es en el año 45. Es cuando tenemos nuestra primer copa y le ganamos al América. Si no mal recuerdo, creo que fueron 6-3. Se lo chequen por ahí. Eso es cuando el equipo del Puebla empieza al año de haber surgido en la Liga Mayor, que así se le llamaba antes, no era la Federación Mexicana de Fútbol o Torreo Mexicano, era la Liga Mayor. Y el equipo del Puebla gana su primer copa en el año del 45 al América. El marcador creo que es 6-3. Antes era voltadísimo, recuerden que en el anterior programa les dijimos que había pocos defensas, eran un chingo de delanteros. Se veían marcadores de 14, de 9, de 8. En esa época se jugaba 3-2-5, ¿no? Sí, exacto. Entonces eran demasiado. 3-2-5 delanteros. Parecía que era béisbol, relativamente. Y decir también que el béisbol más viejo que el fútbol en Puebla. Los periódicos ya estaban. Es de los 30. Exactamente. En los periódicos, ahí cuando buscamos los inicios del árbol genealógico en Puebla, que es un trabajo que estamos haciendo muy especial, ahí nos dimos cuenta que era una nota de 10 renglones del Puebla, como tal, del Estadio El Mirador y de todo eso. Y los periódicos contra el Minaticla, contra el Águila de Veracruz y todo eso. Y ya había grandes, grandes columnas. Entonces no era tan importante el fútbol acá en Puebla. Incluso decíamos que los mismos toros, el béisbol y luego el fútbol. Entonces el fútbol, bueno, ya yo creo que a partir de los 70's, cuando se regresa a la primera división, después de la primera división, empieza a tomar más auge gracias al Gordo Gatic. Que para bien o para mal, pero fue un cabrón que revolucionó aquí en Puebla y que volvió a subir al equipo. Entonces, estamos con que esa fue nuestra primera Copa Vimusco en el año del 45. ¿Algo más? ¿Cuál ha sido el jugador más pagado en el Puebla? El Maltagolpo. ¿No se ha pagado por él? Sí. ¿Quién será? No, pues es que hubo un buch que llegaron con mucho nombre. ¿Te acuerdas de Romerito? Pero me echó un bolet. No, si lo creo. El cartel. Claro, el cartel. Venía del Mundial de México. Sí, el de Romerito. Yo creo que esa fue de las transpresas más caras. ¿Cuál mal? El mismo Mortero. Mortero, el de Romerito que venía del Mundial también. ¿Eso es refresco? Este... ¡Berry's nice! ¡Dáeme otro vasito de refresco! Sí, muy muy nice. Un proyecto para que nos atine quién es más feo. ¿Si Pedro Budi o el Banano? Ahorita ya cuando quitéamos al aire aquí el programa. ¡Cabales! Vos tomó el de la camarita. ¿Se ve todavía a este lado? Yo creo que el Banano está más guapo. ¿Tú has visto pendiente? ¿Tú has visto pendiente? ¿Estás listo? Bueno, estás dando de su tamaño. Ahí te va a ganar y ahí no te va a tener nada de la vida. A ver, esto te va a jugar. ¿Qué era? ¿Cuál es el de mis registros? ¿Es como de Vistetska? ¿Cuál es el de Guadalajara? Teníamos que ir al presidente al Camino Real de México. Sáquenos de corre. Bueno, salía a mediodía. Llegamos al Camino Real. Yo sabía que nos dejaba el avión. O sea, no había forma de ir al Camino Real y luego ir a detrasar al aeropuerto. Entonces nos bajamos en el Camino Real y dije yo me voy a adelantar al aeropuerto. Nos adelantamos al aeropuerto. Un pedo mundial para detener el avión. Es la primera vez que deteníamos un avión. Yo creo que en la historia. O sea, llegamos una hora tarde. La gente nos pentaba la madre dentro del avión porque íbamos tarde. Y este retrasado mental. Ya paramos el avión. Me bajó. Y digo, apúrese en el camión, ¿no? Y llega la poncha y me dice, ¿qué les digo a los de prensa? Te quería dar entrevista de el pendejo este. ¿El avión es esperando? ¿El avión es esperando? No, no, no. Ahí voy a entrar. 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 Desde que se paró el avión, una hora, entrejó todos los boletos. ¿Y qué?